Ah, vamos que hay que seguir con esa suerte, ¿eh? Con la buena racha, Dani. Exacto. Bueno, vamos con la fija para hoy, el 04. El favorito, 375. Y el numerazo, 1325. ¿Qué nos dejas, Dani? Vamos con el 66. 66. Qué lindo número hoy está jugado ese número. Las lombrices, el 66. Ah, y el cumple de Cristina. Claro. Vamos con el cumple de Cristina. Así que Macri nos dio suerte el otro día, a ver si Cristina nos da suerte. Claro, bien. En algo que le den suerte a la gente, ¿no? Claro, por lo menos. Lourdes. Vamos con el 10. El 10. Bien, por Lourdes. Bueno, yo les dejo para hoy el 33. Me gusta mucho el 33, así que anoten los numeritos. La fija para hoy es el 04, el favorito 374. El numerazo, 1325. Danilo nos deja el 66. Lourdes el 10. Yo les dejo el 33. Y que tengamos mucha suerte para hoy. Un beso y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Chau, chau. Chau. Auspicio este espacio, Jano. La agencia que trae suerte. Loto, Kini, Terequino, Totobingo, Quinielas, Raspaditas y todos los juegos. Jano. Siempre, siempre le da suerte. En la esquina con más suerte de la ciudad. San Martín y Medrano. No.